Un saludo muy especial para todos. En este vídeo hablaremos de los dones de los renos de Santa Claus. Cuenta la leyenda que los renos tienen el don de hacer felices a las personas. Se dice que Rudolf se encarga de guiar a todos los renos con su brillante nariz, iluminando el camino durante la tormenta en Navidad. Los ocho renos originales proceden de 1807 del poema A Visit from Saint Nicholas, una visita a Saint Nicholas. Cada uno de los renos tiene un don. Dasger es alegre. Prancer es el más bello y su don es la resistencia. Comet es veloz, se encarga de repartir felicidad e ilusión por la llegada de Santa Claus. Cupi es una hembra reno encargada de dar amor y alegría al mundo entero. Vixen es la más hermosa y es muy bromista. Donner, poseedor del espíritu del trueno. Vixen es el encargado del relámpago o rayo. Rudolf es el último reno agregado a raíz de la publicación de Robert May, Christmas Story o Historia de la Navidad, en 1939. Espero que este vídeo les haya gustado. Bendiciones, gracias por verlo. No olviden suscribirse y compartirlo.